Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes una vez más desde su canal, cupones gratis, espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno mis amores, adivinen en dónde estamos, sí, 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 estamos aquí en la tienda de Victoria's Secret o Pink, bueno ustedes saben que la tienda de Victoria's Secret y Pink vienen siendo básicamente las mismas tiendas y pues bueno, el día de hoy 29 comenzó el semianual de la tienda de Victoria's Secret, bueno déjenme les cuento por aquí, el semianual comenzó hace unos, me parece que desde el día domingo, pero estaba solamente en línea, ok, estaba solamente en línea, no se podía hacer compras en la tienda, pero desde el día de hoy 29 ya comenzó el semianual aquí dentro de la tienda, bueno yo les voy a estar mostrando algunas cosas que tenemos para que ustedes las puedan apreciar, para que ustedes puedan ver cuáles son las cosas que vamos a tener o que tenemos ya aquí en la tienda, les voy a estar mostrando en mi tablet porque ustedes saben a mí me tiene, esta tienda a mí me queda un poquito lejos, entonces pues bueno yo por aquí les voy a estar mostrando las cosas que tiene la tienda, probablemente ustedes ya en su tienda ya tengan todo acomodado, todo puesto, usualmente la tienda pone como cajas llenas de cosas y así y depende también de cuántos productos tenga la tienda, este, la cantidad de ofertas que va a tener, todas las tiendas son diferentes, pues en lo que se refiere a productos, ok, bueno, por aquí este, también les quiero contar que hay una cobija que me encanta, voy a tratar de buscar una oferta para esta cobija, ya que es diferente a las cobijitas que hemos estado cuponeando, esa cobija es de Victoria's Secret, tenemos otras que son cobijitas de Pink y son diferentes, son cobijas Sherpas, esta también es Sherpa, pero pues bueno, miren estos interiores me encantan, estas tangas son súper súper bonitas, lastimosamente estas no están en especial, pero bueno, acá está la cobija, miren esta es, tiene, bueno, esta está por 45 dólares, usualmente si la ponen para aprovechar con otras ofertas, pero lo que me encanta es que por enfrente es seda y por la parte de atrás, este, es como, no sé, es como una felpa bien bonita, esta como les digo cuesta 45 dólares, pero la verdad está hermosa, si ustedes la puedan, la pudiesen sentir, híjole, no, está súper bonita, bueno, vamos por el área de acá, les quiero compartir es decir, que este, hay varias, varias, varias cosas de Pink y también pues de la, de aquí mismo de, 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 de la tienda de Victoria's Secret, estos busitos, estos, 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 estos sacos que les voy a mostrar aquí estuvieron en descuento a lo largo de Navidad, están bien bonitos, el material, usualmente en la tienda de Pink esto está bastante grande, o sea, las tallas, así que pues bueno, traten ustedes de checarlo, ¿qué les quiero decir con esto? Que la tienda va a tener muchos productos con el 50% de descuento, eso ya depende de, como les digo, cuánta cantidad de productos tenga su tienda, ¿verdad? Pero bueno, vengan, les enseño por aquí en mi tablet las cosas específicamente de Victoria's Secret que vamos a tener en especial, bueno, aquí tenemos los Body Splash por el precio de 5 dólares con 99 centavos, precio regular de estos es de 18 dólares, aquí en esta tienda pues todavía no tenían las cosas acomodadas, este, yo traté de buscarles así como en el shelf, pero pues no estaban todavía todas acomodadas, así que bueno, estas ustedes, todo esto las van a encontrar en las cajas, en unas cajas grandes, rosas que ponen ahí en la tienda, 5.99, no se me hace nada mal el precio, la verdad que no, y recuerden también, bueno, yo tengo una, una, un reward de 15 dólares que me dio, así que pues bueno, yo creo que voy a ir a aprovechar cualquiera de estas cosas, a pesar de que déjenme decirles que si no sabían, después de un tiempo la tienda pone otro porcentaje, pero pues bueno, eso ya les voy a mostrar al final, ¿ok? también están estos que se me hacen súper bonitos para guardarlos y dejarlos como regalo para un próximo año, estos están por el precio de 14 dólares con 99 centavos, vienen a cantidad de 5, quedan como 3, 6, 9, 12, 13, 14, sí, como a 3 dólares cada uno, que es un buen precio también, están también estos otros, unos son como, si yo creo que los dos son lip, estos también están por el precio de 14.99, los que están rosados y los que están, este, azules, aquí también están las batas, estas batas dependiendo del color, por ejemplo, esta rosa, está, cuesta el precio, me parece que de 27.99, sí, 27.99 aquí en la tienda, otras las tenían en 35 dólares, la que yo quería, yo quería esta de aquí de corazones, pero yo me ordené una negra y quería esta de las letritas, que es rosita y las letras así, están súper bonitas, yo sí se las recomiendo, mis chicas, están hermosas, 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 pero pues bueno, voy a tratar de cambiarlas antes de que se agoten, porque estas sí se terminan súper rápido en lo que viene siendo el semianual, ok, pero ahí ustedes deciden cuál, cuál tono, cuál color llevarse, porque como les digo, depende mucho del tono, miren, así se ven, esta era la negra y esa de leopardo se acabó súper rápido en línea, no sé, bueno, a mí no me gustamos yo, pero bueno, también están estos perfumes del Bombo Shell por 8.99, precio regular 18 dólares, estos, puede ser que estos ustedes los encuentren así en sets, en gift sets, pero a mí no me aparecía estos así como en unidad aquí, o sea, no los encontré aquí en la tienda en unidad, saben también que está súper bueno y que se deben dar una vuelta por todos los accesorios, los accesorios como bolsas, miren estas bolsas súper bonitas, este, están por el precio de 38.99 con el 50% de descuento, hay unos que son como unos estuches transparentes súper bonitos para meter, cosmetiqueras, cosmetiqueras, eso son, para meter pues las, las, las cositas así para organizar así, también súper bonitas, pero en esta tienda no las tenían, entonces, como, como les digo, puede ser que varíe muchísimo, este, porque en línea hay unas cosas y en, en la tienda hay otras, miren, por ejemplo, está este top por 14.99 y la licra por 19.99, depende mucho también, estos de aquí también se los recomiendo, usualmente estos los ponen también por el precio hasta de 5 dólares, que también están bonitos, las bufandas, luego los sets, estos de bufandas con gorras, también vienen bufandas y guantes, están bonitos, pero los que traen, estos que no traen nada, solo traen letras, están bien bonitos, pero estos que traen esos como topecitos, como, no sé, como, ay, no sé, como adornitos, yo compré una de esas del año pasado y a mí no me gustaron porque se me salieron todos esos y queda como una mancha, este, y no se ve bonito, entonces, ya no, ya no había como arreglar, entonces, pues, bueno, por ahí también les dejo eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, si tienen algún cupón para un panty gratis o algo y su tienda tiene la oportunidad de hacer pick-up, pues, hagan la orden en línea, usen alguna tarjeta de regalo, aquí en Victoria's Secret Máxima me parece que dejan en línea poner dos cupones, entonces, para, pues, hacer las compras, entonces, tengan muy en cuenta eso. También, deseen una vueltecita por el área donde están los accesorios o cositas como tazas, sombrillas y cosas, qué digo, sombrillas, este, bufandas o gift sets, porque estos también están con el 50% descuento, pero de la marca de Pink, miren, por ejemplo, este de aquí costaba 34 dólares con el 50% descuento y vienen tres cosas adentro, no se me hace nada mal ese. Y también, este, estos como vasos, me parece que son para poner agua y queda ahí el agua, no sé si era frío o caliente, pero también queda súper bien. Entonces, pues, bueno, mis chicas, vayan lo más temprano posible a su tienda, usualmente el semianual se queda, pues, a bastantes días, como una semana, un poco más. Traten de buscar también estas pantuflas. Yo el año pasado estas las pude comprar en 12 dólares. Yo me quedé súper contenta con estas porque yo ordené estas de corazón y unas negras y me encantaron. Nada que ver con el material del año pasado que estaba malísimo. Entonces, traten de ir a su tienda. Probablemente en su tienda ustedes ya encuentren todo esto arreglado. Y pues nada, si este video te es de ayuda y te gustó, no te olvides de suscribirte al canal, regálame un like, activa la campanita de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.